Hoy te comparto un trabajo muy fácil de realizar. Es muy sencillo y lo puedes hacer en pocos minutos. Es un hechizo en donde utilizamos el poder del agua, el agua que bebes, con la que te bañas, de los ríos, la mar, etc. Es agua muy antigua ya que tiene millones de años en nuestro planeta. Incluso nosotros estamos formados de un 60% de agua. Así que hoy vamos a utilizar su poder espiritual para nuestro beneficio, para que venga nuestra pareja, para que se acaben los conflictos, para cortar la mala suerte, las malas vibras, para apagar ese fuego de los problemas, para que nuestra vida se tranquilice y de una vez por todas podamos vivir en paz y ser felices. Lo puedes realizar cualquier día, a cualquier hora y no necesita luna. Antes de comenzar, toca el cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita, para que te pueda enseñar nuevos secretos. Los materiales que utilizaremos son los siguientes. Un vaso de cristal o vidrio con agua, que puede tener diseños. Un bolígrafo, lapicero o marcador de color rojo. Azúcar de cualquier tipo, puede ser blanca, morena, refinada o lo que tengas en casa. Y papel de color blanco, sin líneas ni cuadros porque se cruza. Tomas el papel y le pasas la buena energía que sale de tus manos. Así como lo ves. Escribes tu nombre y apellido. Yo como ejemplo pondré, Juana López. Juana López. Le das la vuelta y pondrás tu nombre y apellido nuevamente. Yo pondré Juana López. Juana López. Lo metes en el agua. Le aplicas un poco de azúcar. Con el dedo índice de tu mano fuerte, con la que escribes, la metes en el agua y la vas a hacer girar hacia la derecha. En el sentido de las agujas del reloj. Porque queremos que nuestra vida avance. Ya sea que vuelva nuestra pareja. Que se acaben los problemas familiares. Con nuestro jefe. Peleas en casa. Con un vecino. Queremos que se acabe la mala suerte. Que venga el dinero. Que se acaben las enfermedades. Etcétera. En este momento, piensa en lo que quieres que se vaya de tu vida y piensa en lo que quieres que venga a tu vida. Luego dirás lo siguiente. Gobernante del agua. Dueño y señor de tan poderoso elemento. Te pido que me ayudes. Para que se vaya lo malo y que venga lo bueno. Que así sea. Este vaso lo vas a colocar bajo tu cama o cerca de ella. Pero tiene que estar en el piso. Antes de colocarlo en ese lugar, primero tienes que limpiar muy bien toda esa área. Con escoba y trapeador. A veces debajo de la cama, quedan objetos olvidados. Zapatos, etc. Sácalos porque el agua es sinónimo de limpieza, de fluir, de avanzar. Y esos objetos lo que hacen es detener la energía, la estancan, dejan de fluir. Si en ese lugar guardas tus zapatos o cualquier otro objeto, entonces sácalos, límpialos y los pondrás ordenados nuevamente. Cuando volvemos de la calle, traemos mucha energía negativa que nos han impregnado otras personas. Y cuando nos acostamos, esa energía queda en nuestra cama. También durante la noche, nosotros desprendemos mucha energía. Y estos objetos se impregnan de ella y no la dejan fluir. Pero este vaso con agua va a absorber todo lo malo y funcionará como un poderoso imán para atraer lo bueno. Este vaso lo vas a colocar en dirección de tu cabeza. Si duermes con tu pareja y tienen muchos problemas, entonces vas a preparar un segundo vaso. Y también lo pones en el piso, bajo la cama y en dirección de su cabeza. Si no puedes colocar el vaso bajo tu cama, entonces lo pondrás a un lado, en el piso, siempre cerca de tu cabeza. El hechizo lo puedes repetir una vez por semana y el agua la tiras en tierra. Si lo haces con fe, ya verás que tu vida comenzará a cambiar. Muy bien mis amores, ya terminamos. Si te gustó el video, dale manita arriba. Un abrazo a la distancia.